Urbana Play Music presenta Resident Hernán Cataño Sábados a la medianoche Cada semana, nueva música de todo el mundo Resident Hernán Cataño Un artista Urbana Play 104.3 Volve a escuchar Resident En nuestro canal oficial de YouTube Propezo por Santos vender Deja Bus Gracias por ver el video. 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 Gracias. De todo el mundo. Gracias. Sábados a la medianoche. Gracias. Nueva música de todo el mundo. Gracias. 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 Urbana Play Music presenta. Resident. Resident. Hernán Catanio. Sábados a la medianoche. Cada semana, nueva música de todo el mundo. Resident. Hernán Catanio. Un artista. Urbana Play 104.3. Volve a escuchar Resident en nuestro canal oficial de YouTube. Y el de YouTube. Y el de YouTube. Y el de YouTube.